Mira que cantamos de la vida, hay muchachas bonitas, de la que andamos así. Despierta, mira que ya amaneció, y a los paracadillos cantan, la luna ya se metió. Y a los paracadillos cantan, la luna ya se metió. Y a los paracadillos cantan, la luna ya se metió. Y a los paracadillos cantan, la luna ya se metió. Y a los paracadillos cantan, la luna ya se metió. Esto es lo que pasa con Kontanillos cantan, na. ¡Aeeeee! 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 ¿Está bien? ¿Qué tiene el baño? ¡Se le metió loco! ¡A ver! ¿Alguanas palabras? Es bueno el pastel No, es que esto es el de Kike ¡No! No te creas, no te creas ¿Cómo crees? Si los narices le heredé yo. ¿Algunas palabras, guaros? ¿Tú, Hannah? ¿Algunas palabras? Hay una chiquita así como... ¡Déjame! ¡Se les pegó esto! ¡Jorgan! ¡HB! Unas palabras. Amás, tengo que ver que me voy a servir de mi madre y si no vayas. Es decir, gracias, ahorita que lo sirvamos bien. ¿La mamá es que? ¿Esta mente está en la casa? ¿Sí? ¿No hay también? Sí. Oye, ¿no tenemos tres? No, no tenemos. No, no, no tenemos. ¿No tenemos? No, no tenemos. ¡Ah, no! ¿No tenemos qué? ¿Puedo tener química? ¿No? No. ¡Jet! ¡Tengo yo! ¡Jet! ¡Jet! ¡Ah, tengo yo! ¡Jet! ¡Ah, tengo yo! ¡Jet! ¡Ah, tengo yo! ¡Ah, tengo yo!